Pero para que se logren las obras que entrega Manolo, así que hago el compromiso de darle con ganas. En la gran reunión celebrada por el Día de la Amistad en el Pancageme, sirvió para unir los lazos de la gran familia panista que le hizo saber a la precandidata Sara Martínez, quien se perfila la diputación por el 6º Distrito Federal, están listos para convertirla en la primera mujer diputada en este distrito. Acompañando a la precandidata estuvieron el presidente municipal Manuel Barro Borgaro, José Alfredo Ramírez, presidente del Comité Directivo Municipal, Jesús Félix Holguín, Eloisa Flores, Raúl Castelo y Carlos Villalobos, quienes reconocieron la forma de trabajar por la gente de Sara Martínez y aseguraron que con ella el pan sigan a la Diputación Federal. Nos quedan tres días de campaña, tres días para que ustedes me ayuden a llegar hasta el final más fuerte que nunca, porque ya me siento fuerte, pero me falta sentir que a todos los panistas, realmente a todos, están en este proyecto, porque este proyecto es de ustedes, es por el valor de las amigas de cada uno de ustedes. El alcalde Manuel Barro insistió en la importancia de apoyar a Sara Martínez, ya que su capacidad de gestión le permitirá ser de gran ayuda para el gobernador del estado, quien está decidido a seguir construyendo un nuevo Sonora. Con información de Rolando Castañeda, para el Regional TV, Juan Andrés Bracamontes.